Buscando mejorar la alimentación de niños y niñas con baja talla y peso, las madres gestantes beneficiarias del programa de alimentación complementaria han canjeado con éxito su segundo bono nutricional. Este programa, gestionado por la Gestoría Social y la Secretaría de Desarrollo Humano, en colaboración con la Fundación Éxito, busca combatir la malnutrición en los primeros años de vida garantizando una alimentación adecuada para los más pequeños. Las 100 mamitas beneficiarias redimen en el almacén Éxito, han sido 100 mamitas que han cumplido con unos criterios dentro de los cuales se destaca que deben pertenecer al CISBED en categoría A y B, pero también el principal criterio es que deben estar en desnutrición tanto aguda como crónica, tanto las madres gestantes como los niños menores de 18 meses. La semana pasada tuvimos una visita del auditor de la Fundación Éxito, la cual fue muy satisfactorio llegar a tener unos resultados tan favorables como los que ellos se llevaron con la auditoría que nos hicieron. La Gestoría Social y la Secretaría de Desarrollo Humano continúan comprometidas en la labor de acompañar y gestionar para ampliar la cobertura del programa. Sí, precisamente esas 50 beneficiarias más, pues gracias a toda la información que ustedes nos han ayudado a difundir, pues ellas fueron muy juiciositas y se registraron allá en la oficina de la Gestoría Social y nosotros las teníamos ya en lista de espera. Entonces, la información y la buena noticia para todas ellas es que ya ingresan a este programa, pero siempre y cuando cumplan con todos los criterios anteriormente mencionados. La Gestora Social reiteró la invitación a toda la población para que siga apoyando Gotitas del Grupo Éxito.